El carretero se va, ya se va para las ayunas, el carretero no va, porque le falta la locura. Señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se le iban a hogar, otros en la arena. Otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se le iban a hogar, otros en la arena. Otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar, por ahí van las ruedas, dejen las rodas, porque la carreta no puede llegar. Y como dijo Vargas, no te bajes a Jalisco. Ando ausente de Jalisco, hace tiempo que no estoy, aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere, pronto voy. Ando ausente de Jalisco, hace tiempo que no estoy, aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere, pronto voy. ¡Qué linda tierra, qué bella es, por sus cascadas, que río a la vez! ¡Qué linda tierra, qué bella es, por sus cascadas, que río a la vez! Soy nacido en esta tierra y en el puente de Estirán, soy de un pueblito chiquito, se llama Juanacardelán. Soy nacido en esta tierra y en el puente de Estirán, soy de un pueblito chiquito, se llama Juanacardelán. Son sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exada, río de amores. Son sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exada, río de amores. Son sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exada, río de amores. Todos somos de Jalisco, los que andamos por aquí, tierra linda y soberana, les saludo desde aquí. Todos somos de Jalisco, los que andamos por aquí, tierra linda y soberana, les saludo desde aquí. Adiós barrancas, donde he vivido, en lo presente, que no te olvido. Viva el marranco, tierra de amores, y tan ustedes, como las flores. Viva el marranco, tierra de amores. Viva el marranco, tierra de amores.